¡Venga de los aplausos para Tatiana! ¡Venga de los aplausos para Tati! ¡Qué bien! ¡Qué barbaridad! Se dice que le vamos a cantar a la mujer más hermosa en esta noche para Tatiana. ¡Feliz día, Tatiana! Ya ustedes nos dicen quién es Tatiana, ¿ah? ¿Quién es Tatiana? ¿Quién es Tatiana? ¿Quién es Tatiana, no? La muchacha de Lila. ¿Quién es Tatiana? ¡Venga la cajita de Tatiana, venga! ¡Ahí está bien, está bien Tatiana! ¡Váganos los aplausos para el cumpleaños! ¡Y qué le decimos muchachos, qué le decimos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Tatiana! ¡Y váganos los muchachos, que somos fuertes, fuertes! ¡Tres, uno, por el cumpleaños de Kiki! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué le decimos! ¡Qué le decimos! ¡Feliz cumpleaños, Tatiana! ¡Y dime! ¿Le podemos poner el sombrero? ¿Le pueden permitirnos, Tatiana? ¡Permítenos, Tatiana! ¡Y váganos los aplausos para el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Tatiana! ¡Feliz día! ¡Feliz ese día! ¡Otro anito! ¡Y que Dios te bendiga todo! ¡Váganos los aplausos para Tatiana! ¡Váganos los aplausos para el cumpleaños! ¡Fue porque dice, por ahí dice, ¿dicende qué? Que el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pilar del bautizo cantaron los hermos señores Y con aquel día le vienen cayendo las mañanillas aquí a la cumpleaños Y a la luz del diálogo Dios Hoy por ser Tatiana, no lo sé, tus 15, 18, 19, 20, los 22 Tatiana Y viva los aplausos para la cumpleaños Ya hacemos tres horas por Tatiana Y que viva la cumpleaños Que le cantamos la felicidad de muchachos Que le cantamos la felicidad de muchachos Y el coro a los 20, los 23 El coro aviso es un, dos, tres Felicidades, felicidades Claro, felicidades En los 20 añitos de Tatiana Felicidades, felicidades 20 añitos de Tatiana Y que tengas hincha a ti hoy, mañana y siempre, venga Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Escucha Tatiana Que lleva el corito de la chica Cantando las felicidades Felicidades, felicidades Claro, felicidades En tu día, en tu cumpleaños Felicidades, felicidades Y que tengas hincha a ti hoy, mañana y siempre, venga Y que viva el santo Que viva Que viva y que beba Que beba Que viva y que invite también Así que salud contigo Salud por ti Y mucha salud que Dios le regala a la cumpleañera Dime Tatiana ¿Con quién nos encontramos aquí? No lo sé Papis Hermanos Primos No lo sé ¿Hay papás que están aquí o no? ¿Los dos o solamente uno? Están los dos ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Julito y Y Mari Ya, a ver quién es Julito Y le puede venir Julito y Mari Pueden venirle por fa ¿Quiénes serán? A ver ¿Quién es Mari? Mari, la tigresa Mari Dios mío Y Julito Ah, Julito Muy bien La tigresa y el puma Mire, ve Lo digo por la marca del polo Lo digo por la marca del polo Muy bien Bueno, uno a cada lado Uno a cada lado Tatiana al centro Tatiana al centro Y dime, Tatiana Tú serás la mayor y única La más chiquita Tú eres la ultimita Ok, entonces Julito y Mari Pues le vamos a cantar a su bebé Porque Tatiana No importa los años que pasen No importa los años que cumplas Siempre los ojos aquí de tus papis Siempre vas a ser su bebé Siempre vas a ser su nenita Siempre serás su eterna niña bonita Así que le cantamos Julito Mari Esa canción para Tatiana Para la eterna niña de mis ojos Ay Porque no importan los años que tengas Siempre vas a ser su bebé Y échale un abrazo a su nenita Échale un abrazo a su hija Le cantamos Julito Mari Le cantamos a la cumpleaños A la beca Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar el obicio Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Y luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Venga Venga le cantamos todo Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Y que viva la cumpleaños Y que viva la cumpleañera Ay que viva Que viva y que beba Que beba y que invite Y si va a beber Pues que viva bien bebido Así que yo quisiera saber Si es que le pueden tener Un vasito a la cumpleañera Un vasito tal vez así sea Con agua O tal vez una copita con vino O tráigale un vasito así sea Con agüita, vino, pisco, tequila, jamán, catamarín, limón, gaseoso, cerveza Porque vamos a brindar en esta noche Vamos a brindar por ti Con tu 24 añitos También hay claro Dicen que hoy yo me voy a emborrachar Y no saber de ti Que sepan todos Que hoy dicen Le vamos a compartir unos tragos Sírvanle un vasito a la cumpleañera Así sea con agua o gaseosa Así sea vino, pisco, tequila, jamán, catamarín, limón, gaseosa Esta cerveza Pero tráigale un vasito Y nos acompaña con las palmas, claro Nos acompaña con las palmitas Aquí le apoyamos la familia Vengan a comer con la palmitas Vengan, le dicen Chao Pa, pa, pa Y si se la saben, claro Si es que se la saben Cantamos todos, ok Vengale, Julito Marín, dice ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Míralos ahí, Tatiana Que no ves cómo te quieren y mucho ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Así que, Tati, levanta tu copita, Tati Y salud, salud Con la cumpleañera Salud con ese buen tequila blanco Que le trajeron Salud, salud Dice ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Para de no saber de ti Que sepan todos que hoy no me Y que hoy me emborrachear Yo he gritado, claro Por ti Salud, salud Para la cumpleañera Salud, salud Y que viva la vida del santo Que viva y que viva Que viva y que invite Y salud también Con ese lindo formato refrescante Pilsen Cachao La cerveza que prefiere Perú Y ya lo sabes, Tatiana Que tomar bebidas alcohólicas En exceso es añino Y si tomas, no manejes Y si vas a manejar No vayas a tomar Vamos a hacer una preguntita rápidamente Permíteme la copita, Tatiana Permíteme ¿No ha habido un vaso más grande, mami? Vamos a hacer una preguntita A la cumpleañera Ustedes me van a responder Dime, Tatiana La cumpleañera ¿Baila o no baila? ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Baila o no baila? ¿Y por qué dices que no bailas? Tatiana Hoy es su cumpleaños Tienes que bailar Lo vamos a hacer de la siguiente manera Facilísimo Facilísimo Ya que tenemos aquí los papis Pues los papis También pueden echar un bailecito Sí Porque es rápido La cumpleañera va a bailar Como quien dice Diez segundos Con cada uno de nosotros ¿Ok? ¿Quién dice primero? ¿La mami o el papi? ¿Quién dice primero? El papá Ok Julito Tú bailas 10 segundos Y después escoges A la siguiente persona Que va a ser la mami Igualmente mami Tú también bailas 10 segundos Balecito Una vueltecita Y escoges a la siguiente persona Y así sucesivamente Pues hasta que le bailen todos ¿Ok? El primero en bailar es Julito Así que La cumpleañera Y Julito al centro Dice baile Y ahora Sintonizamos tu radio La cari Y gozamos con cumbia Pero una cumbia nuestra Cumbia al estilo Del grupo 5 Comienza la fiesta Balecate que se escuche La palmita Para su Y ahora Vamos Julito To, 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 to La quetita, la palita Para arriba La quetita La... Eso Ey La vueltecita Juelito Y la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta Y te dicen, esos dos ojitos de ti me han empeblezado Venga, 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 venga Y viene Mari, viene Mari, y viene Mari, y viene Mari, y viene Mari, viene Mari, viene Mari, viene Mari Venga, venga, y que se escuche a la mamita arriba, dice Ay, Mari, Mari, ay, lo que culo que te quiero, que sin ti yo moriría Si me pagan Venga, le casamos fuerte Tres, una, tres, una por Tatiana, y que viva la fiesta Ay, 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 eso, venga, dice Pero que va en pausa con Tatiana, en pausa, sí, señor Feliz día, Tatiana, pero que cuando queremos disfrutamos de este amor Y que ya no puedo más Ay, viene Mari, y viene Mari, y viene Mari, y viene Mari ¿Qué pasó con los varones? ¿Por qué hay fueras mujeres acá? Ah, acá hay uno, muchachos Dos ¿Qué pasó con los varones? Ay, a ver, y viene a ver si que vengan Ay, a ver, y viene a ver a todas Ay, 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 que muchacha Dios mío Dios mío Ciego Amiga tú no eres Barbie Amiga Amiga, zapatea despacio, amiga, no se te vaya a caer la pierna, lloro, a ver quién sigue, quién sigue, acá el muchacho, venga, te ganaron, amigo, te ganaron, venga, a ver, cantamos, dice, dice, lloro, con esta tiana, ¿cómo dice? Ay, Tatiana la quinceañera, ¿y cómo se ha puesto Tatiana? ¿Cómo le salió la hija, mi mamá? Nunca Ay, ay, llegaron los varones, como que no estábamos, aquí estamos los varones, no se escondan Ay, nunca, pero nunca, como dice, cuando me abandones Ay, 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 llegó el otro muchacho Dice, dice, zapantadito, zapantadito Y zap, zapantadito Y zap, zapantadito Oye, muchacho, sí, que siga Que siga, que siga Que siga, que siga, que siga A ver, ¿quién viene? La muchacha La muchacha viene, dice La cadera fue venerado el switch Ponte con mi pata y llena con su Yo me hago mucho, malo con sangre Llega de bomba Tu beso, Saúl Lo que me dan alegría Échale la vueltecita, muchacha Dice, ah, ah, y aguantale Aguantale, aguantale, aguantale Aguantale, aguantale, aguantale Eh, ya, 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 ya Tu beso, Saúl Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Eso, venga ¿Quién le sigue? Ay, 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 uy, Dios mío Uy, caramita Ay, bongón ¿Cómo te han puesto, mami? Ella es, será la prima, la tía La chama La chama Venga, la chama, venga Ahí venga la chama Eso, ya Me hace llegar Uy, Dios mío Uy, uy, uy Ay, amiga, eso todo es tuyo Uy, caramba Ay, caramba, mucha Ay, ¿quién le falta? Ay, ¿quién le falta? ¿Quién le viene? ¿Quién le viene? ¿Quién le viene por allá, por allá, por acá, por aquí? Por allá, por allá, por allá, por aquí Ay, 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 eso, dale Ay, ay, venga Uy, uy Tu beso, son, son, son Son como caramelo Uy, me hacen llegar al cielo A ver, falta aquí la muchacha Venga, Amy, venga Uy, uy, Amy La chica de ojos claros Amy Ay, ay, ay Uy, Dios mío, Amy Venga La palma, la palma, la palma La palma, la palma Que somos fuertes Gracias por la comunidad Y en fin Y en fin Y en la voz Gracias a tu radio, la cariña Así suena, suena bien Y por Chondel Perú 10 con 15 10 con 15 La olla Ay, perdón Tatiana, bueno Ya, nos estamos fijando Pues señores De que tenemos pastel Y ya que tenemos pastel También vemos las velas Y ya que también tenemos velas Eh, no sé si es que sea El momento oportuno Para cantarle aquí El cumpleaños feliz Para cantarle el cumpleaños feliz A Tatiana Así que Queremos invitarle A la cumpleañera Que se ubique aquí Detrás de su mesita Uy, que sí Detrás de la mesita Ok Y nosotros nos ponemos de pie Nos ponemos todos de pie Nos acercamos aquí A la mesita, muchachos Nos acercamos aquí A la mesita Porque llegó el momento Sí Llegó el momento, Tatiana De que todos juntos Llegó el momento De que todos juntos Cantemos este Tradicional Comencio Feliz Al menos Merecido mexicano Por el cual Pidimos hacer A la mesita Todos los invitados Nos conviven con los comitas Que todos juntos Porque el que no canta No come torta Y véngale, muchachos A ver Ustedes dirán Prendemos la velita La prendemos Más tarde Ya Más tarde la prendemos Venga Le cantamos a Tatiana Venga, cantamos Dice, dice Cumpleaños Feliz Fuerte, fuerte Te deseamos a ti A ti Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Y que los cumplas felices Que los cumplas felices Que los cumplas Felices, re felices Hasta el año Hoy en el día En tu 24 de abril Es en tu 24 de primavera Recibes pues este saludo Con mucho cariño Puedes ser parte aquí De toda tu familia Y en especial De una persona Que te quiere mucho Te mando un fuerte abrazo Un fuerte beso Unas merecidas felicidades De cumpleaños Por ser una bellísima mujer Y por ser una gran Maravillosa persona Vamos ahí De parte de él Que no me acuerdo su nombre No vayas a pensar Que me dijo Que no lo mencione Sino que No me acuerdo Cómo se llama Si no lo dijera Pero Ya más tardecito Van a prender las velitas Van a Vas a apagar la vela Vas a pedir el deseo Pero ya que estás aquí Pues Vas a echarle la mordida Vas a echarle una mordida A Tatiana Así que con nosotros El corito que dice Mordida 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 Véngale Tatiana Venga Échale los aplausos Para Tatiana Muy bien Tatiana Que Dios te regale Muchos años más de vida Que Dios te regale Muchos años más de vida Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor De todos Y cada uno de ellos Tus papis Hermanos Familia Todos ellos Tus amigos Que se sigan cumpliendo Tatiana Tus más anhelados Y sinceros deseos Y éxitos Para ti Tatiana En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar Amoroso Mical Dicha para ti Tatiana Hoy y mañana Y siempre que te llene Es el corazón tuyo De paz, armonía Amor Es el corazón tuyo Y el de toda tu familia De manera breve Muchachos Necesitamos a una persona Que le eche unas palabritas Aquí a la cumpleañera No sé quién puede ser Tal vez puede ser La hermana Tal vez puede ser Mari Tal vez puede ser Julito Uno de los sobrinos Tal vez Una de las muchachas ¿Quién le eche unas palabritas A la cumpleañera? Una sola persona En representación De toda la familia Que le eche unas palabritas Aquí a la cumpleañera ¿Quién puede ser? Él es el Sí Por aquí ¿Quién le eche unas palabritas? El E Hermano ¿Cómo se llama el hermano? Vénganle los aplausos Para Juancito Muy bien Juancito Juan Sabemos Juan Que te has preparado ¿Para qué le eches unas palabras A tu hermana? Así que Todos hacemos silencio Juancito Todos somos oídos Lúcete Juan Y es válido Llorar Te escuchamos Juancito Bueno Ante todo Buenas noches Agradecer a A Dios Por darme una hermana De De tal magnitud Una hermana hermosa Una hermana comprensiva Y también Agradecer a todos Por su presencia Porque Estando aquí presente Me Me hace sentir feliz Porque Pienso que mi hermana No está sola Tiene compañía Tiene amigas Tiene sobrinos Tiene familia Y en nombre de ellos Quiero desearles Muchos años más Quiero desearles Que sus sueños Se cumplan Que sean la realidad Y que la felicidad De ella Es la felicidad De nosotros Muchísimas gracias Por acompañarnos Y que Empiece su fiesta Muy bien Tatiana Ahora si muchachos Pueden tomar asiento Muchachos Pueden tomar asiento Y que viva La cumpleañera Cortamos el pianito Ahí cortamos el pianito Muy bien Pueden tomar asiento También Tatiana Más bien ahí Que está Julito Julito Más bien Julito Tiene pinta de artista Julito Tú no eres el que canta ¿Dónde estás amor? No Julito Parece ella Dígame Julito Ustedes son Y Mari ¿Son celosos con su hija? ¿No? O sea como O sea como Para que me la presten Un ratito No mentira No mentira Bueno pues Con el permiso aquí De la familia Con el permiso De los papis Sobre todo De los hermanos Pues vamos a cortejar A la cumpleañera Y permíteme decirte Tatiana Qué bonitos ojos Tienes Tatiana Tatiana Qué bonitos ojos Tienes Debajo de esas dos cejas Véngale muchacho Con el permiso Acá de los papis Con el permiso Ahí de la familia De los permiso De los hermanos Qué bonitas pestañas Tienes ahí Parecen de mentira Pero no creo Pero no creo Pero no creo Dícese 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 Qué bonitos ojos Tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Sí cierto Tatiana Qué bonitos los ojos Tienes ahí Creo que salieron A Mari Salieron a Mari Ellos me quieren Mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Para espadear Y le cambiamos el nombre A la canción Le cambiamos el nombre Y le ponemos Ahí está ti Ahí está ti Ana buena moza Qué bella que le salió La hija Mari Y besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Y échale Tatiana buena moza Y decir Y esto es como Quien dice A los Romeo y Julieta Ahí con el permiso De ustedes A los Romeo y Julieta Dice así Tatiana Que eres sin lío La hechicera Que eres linda La hechicera Como el cantor De una rosa Como el cantor De una rosa Y que viva la cumpleañera Que viva Que viva y que beba Y que le beba bien bebido Bueno Tatiana De más está pues A agradecer la invitación Ahí de mi amigo Para dedicarte A unas lindas canciones Y felicitarte Por tu nomástico Ya como quien dice Ya para cerrar Para quedarte lo bonito Pues vamos a ponerle nuevamente El sombrero Tatiana Sabemos pues que pesa Pero tenemos que echarle Las fotitos Con el sombrero puesto Así que ¿Quién nos toma las fotos? ¿Dónde miramos? Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 ¿Quién nos toma las fotos? ¿Dónde miramos? ¿Quién nos toma las fotos? Permítame Tatiana Ingrese por aquí Tatiana Uy casi lo ensuciamos Acá lo esposo ¿Ok? Sácanos aquí Ajá Venga Sácanos aquí Churros Venga Venga Julito Y Mari También Para tomarnos la fotito Uy pero creo que Julito No entras acá creo Mejor adelante Adelante Mejor nos ponemos Sí, sí O vaya a costadito Pásale Mari Yo no sé por qué Se ríen A ver si entramos ¿Es cierto? Julio mío No toma la gente aquí Qué barbaridad Ya Ahora los hermanos Juancito Y la Chama Juancito Y la Chama Los fotitos Con los hermanos Pásale la muchacha Ponemos la fotito Acá con los hermanos Son dos nada más Son dos hermanitos Ok Pásale la muchacha Venga Entramos Dale Dale Alguien más que desee la fotito Alguien más poni la fotito Alguien más Se da Excepción Amigas Prima Colega Amiga 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 ¿Será? Amiga Tome la Pinky Friends La Pinky Pinky La que te sabe todo Listo Alguien más la fotito Alguien más la fotito Tresurra 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 Por la luna Y que viva la cumpleañera Aventureros Muchísimas gracias señores Conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno Buenas noches Chimbote Ya y nos vemos ¿Qué te quiere? No mentira Jolito Permiso Provincia Provincia